Bueno Padre, te queremos invitar en esta mañana para que seas tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones en este momento. Gracias por todo lo que nos has mostrado en esta mañana, gracias porque te has manifestado en gran manera. Hemos visto como has tocado corazones Padre, a cada uno de nosotros también. Siempre nos sigues ministrando con estas obras, así las hayamos visto una y otra y otra y otra vez. Pero siempre lo que tú haces tiene nuevo significado para nuestra vida. Así que te agradecemos Padre, te agradecemos por todo lo que estás haciendo esta mañana. Y en el nombre de Jesús establecemos un manto de revelación sobre este lugar Padre. Establecemos un manto donde podemos escuchar tu voz sin tropiezos. Y en el nombre de Jesús te agradecemos por este lindo tiempo que tenemos todos aquí en familia. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar del diseño de Dios. El diseño de Dios para la familia, para las parejas, para los hijos, para los padres. Pero sobre todo, en medio de todo eso, el diseño de Dios para con sus hijos y nuestra relación con Él. Cuando hablamos de esos temas del diseño de Dios, encontramos un problema. Son temas que únicamente pueden llegar a ser verdad en nuestra vida si tenemos fe. Si creemos en que son posibles. Estamos en un país que los récords que tiene a nivel mundial, aparte tenemos cosas muy buenas porque hay muchas riquezas en nuestra nación. Pero desafortunadamente ocupamos los primeros lugares también en estadísticas no tan buenas. Para no aburrirnos con estadísticas voy a ir al punto y es, tenemos una estadística, si donde somos uno de los países donde hay más deserción de padres en los hogares. Me explico, que la mamá abandona a los hijos o que el papá abandona el hogar y demás. Esto lo vemos en todas las regiones del país. Esto ha ocurrido durante años, décadas, siglos, desde la conquista. Esto ha provocado que de generación en generación se levanta una generación que no vio lo que era un hogar de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, vio un mal ejemplo de un hogar. De los hogares donde había la pareja hasta el final, había mucho maltrato, muchas peleas y demás. Esto no quita que sí, había hogares donde todo iba de acuerdo al diseño de Dios. Pero en la generalidad de los hogares, durante años, décadas y siglos, se vivía la misma dinámica. El esposo se iba con otra o tenía otras o recorría el país y dejaba n cantidad de hijos por el país. Porque eso fue lo que hicieron los españoles en la conquista. Se entraron al país y por donde iban pasando, iban dejando descenderse. Esto empezó a provocar una iniquidad a nivel de la nación. ¿Qué es una iniquidad? Un pecado que se repite. Cuando se levanta un hijo y dice, yo nunca seré como mi papá. Un bebedor detrás y que le pegaba a mi mamá. Y ustedes ven unos años después, ese, pegándole a su mujer y bebiendo. Eso es la iniquidad. Cuando intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas, cuando intentamos hacer las cosas por orgullo y por nunca seré como él, usualmente caemos más rápido en aquello que determinamos que nunca iba a pasar. Entonces, hay un diseño de Dios y desafortunadamente hay mucha desesperanza en nuestra nación. Cuando hablamos de los diseños de Dios, si no tenemos fe, sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos. Tenemos que creer que es posible vivir de acuerdo al diseño de Dios. Que la realidad de Dios es mayor que la realidad de nuestra nación. Entonces, cuando vamos a hablar del amor, la fidelidad, del amor para toda la vida, aquellos que son jóvenes y niños y que no han pasado por desamores y demás, sonríen, sueñan. Pero aquellos que han estado en situación de maltrato, que han visto a su familia, así estén juntos, que se hablan mal, que están aburridos en sus hogares, en sus matrimonios, dicen, si o sea, eso que están hablando no coincide con mi realidad. Y es importante que sepamos que lo que estamos hablando es el diseño de Dios. Y Dios está llamando una generación para que conozca sus diseños, pero no solamente eso, sino que los aplique, que los viva. Dios quiere que vivamos lo que decimos creer. Dios quiere que si nosotros decimos que Él es lo primero, pues que Él sea lo primero. Que si decimos que Él es el Rey de nuestro hogar, que Él sea el Rey de nuestro hogar. Que si le decimos que Él es el que se sienta en nuestra silla para tomar nuestras decisiones, que Él sea nuestro primer consejero y que escuchemos y practiquemos su consejo. Cuando vamos al Génesis, encontramos que hay un paralelo entre cómo comienza la Biblia, Génesis 1 y 2, y cómo termina la Biblia, Apocalipsis 21 y 22. La Biblia comienza, y pocas personas han escuchado esto, o otros lo han escuchado, la Biblia comienza con una historia de amor. Comienza con un hombre y una mujer. Y la Biblia termina con una historia de amor, con un hombre y una mujer. La Biblia comienza con un hombre, que nos dicen Génesis 1 y 2, que se llama Ish, en el hebreo, varón. Cuando lo leemos en ciertas versiones de Biblia dice, creó el hombre al varón, y a la varona, la hembra, la mujer. Comienza con un matrimonio en la Biblia. Y la Biblia termina en Apocalipsis 21 y 22, con un matrimonio. La Biblia termina entre Cristo y la Iglesia. La familia, la relación hombre y mujer, no es un invento del hombre, no es un invento de las circunstancias de la naturaleza. Es un diseño de Dios. La Biblia comienza con un hombre, que se dice que Dios lo pone en un sueño profundo, para tomar de él y sacar a la mujer. La Biblia termina en Apocalipsis 21 y 22, con un hombre, que cae en el sueño más profundo, que es la muerte, para que de él pueda salir la Iglesia. Nosotros. La Biblia comienza con un hombre, cuyo costado es atravesado, y de su costado sale la materia prima para formar a la mujer. Y la Biblia termina en Apocalipsis 21 y 22, con un hombre, el hombre, Cristo, cuyo costado fue atravesado, y de su costado salió agua y sangre, que es la esencia, lo primero para formar a la Iglesia, a sus hijos. O sea, hay un diseño en la Biblia de Génesis y Apocalipsis, hay un diseño del sueño de Dios. Dios soñaba con una contraparte, con una amada, con la cual ser uno. En Génesis 1 y 2, tenemos a un hombre que se une a su mujer, y los dos son una sola carne, un solo cuerpo, un solo ser, sentir. Y en Apocalipsis 21 y 22, tenemos a Cristo, que se une con la Iglesia, y dice que los dos son un solo Espíritu. Y por eso coloca a su Espíritu en nosotros. Algo que a veces no tenemos en cuenta en el diseño de Dios, es que nuestra relación con mi esposa, Dios con la Iglesia no es como nosotros. Nosotros estamos llamados a ser, a imitar a Dios, a Cristo y la Iglesia. O sea, el modelo es celestial. Cristo, el hombre, la Iglesia, la mujer. Entonces, ¿qué es el matrimonio en Dios? Dios es el mayor acto profético en la historia del Universo. Porque estamos llamados a representar, a ser una parábola en vivo, un sketch para toda la vida, de cómo es Cristo con la Iglesia, y cómo es la Iglesia con Cristo. Por eso el matrimonio es sagrado para Dios. Y tú no ves a Cristo abandonando a su esposa y yéndose con otra. Tú no ves a Cristo siendo infiel. Tú no ves a Cristo maltratando. Tú ves a Cristo, por el contrario, dando su vida por la Iglesia. Y ese es el diseño. Mira aquí a tu lado, por favor. Dios es un Dios de diseños. Por Dios es un Dios de diseños. Algo que tenemos que dejar claro es que todos los que amamos a Jesús hacemos parte de esa Iglesia, todos los que somos sus hijos. Entonces, cuando mi esposo habla de esa historia de amor entre Jesús y la Iglesia, se refiere a esa historia de amor entre Jesús y nosotros sus hijos. Por eso no solo basta con llamar a Jesús a que vengan nuestras vidas. Nuestra relación con Él tiene que ser cada día de honra, de obediencia, de avanzar. Así como un esposo y una esposa nos como se casan y adiós, nos vemos otro día. Y Él se va a vivir a otro lado y la otra para el otro lado. No. Es una relación más personal. Entonces, cuando queremos ser parte de esa Iglesia que habla mi esposo, con la cual termina el libro de Apocalipsis, es cuando nosotros decidimos que nuestra vida dependa totalmente de Él, totalmente de Dios. Ahí empezamos a ser parte de esa Iglesia. Y empezamos a ser parte de esa historia de amor de la cual está hablando mi esposito. Vamos a Efesios, los que tienen la Iglesia en el Nuevo Testamento de Efesios 5. Efesios 5, 21 dice, ven adelante, Sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es someterse? Someterse es entrar bajo la protección de alguien. Es también hacer lo que alguien te dice. De nuevo, por causa de nuestra cultura colombiana y demás, por causa de la iniquidad y demás, por causa del daño que nos hicieron como nación, hablo con la conquista y demás. Es enorme, ¿no? La conquista, tantos asesinatos, tantas muertes que hay en esta nación, tanta historia de dolor. Eso se ha transmitido de generación a generación en nuestro ADN. Entonces, el colombiano cuando no ha conocido de Cristo, y a veces aún cuando conoce de Cristo, pero no ha rendido esas áreas a Él, estas palabras le suenan, ¿qué? ¿Someterme a Él? Si a mí toda la vida desde pequeño me enseñaron a no dejarme del otro. Me enseñaron a, vea, esto es lo suyo, y escóndale en galletas cuando vaya ya con esos niños, porque luego se las quita y le queda a usted solo una. Entonces, esconda esto. Desde pequeño se nos enseña a ser egoístas, a guardar nuestro espacio, que esto es lo mío, que nadie me lo puede quitar, este es mi espacio, yo, 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 yo. Y hay una realidad, una verdad, una revelación de Dios para nuestras vidas. Mira que está a tu lado. ¿No te vayas a desmayar? Pero te tengo una noticia. No eres el centro del universo. Mire, lo siento mucho, yo sé que... Pero Dios nos manda a someternos. Pero continuemos para no quedarnos ahí. Dice, las esposas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Ahí las esposas dan codazos a los esposos. No, ahí los esposos, perdón, le dan codazos a las esposas. ¿Sí? Tienen que sujetarse a mí, en todo. Pero estamos viendo el pasaje completo. Dice, estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Muy bien. La sujeción debe ser de acuerdo a los parámetros de Cristo. No de acuerdo a lo que se le ocurre al esposo de una manera arbitraria. Sin degradar a la esposa. En todas las áreas, en el área física, emocional, sexual, el esposo está llamado a amar y cuidar a su esposa. No va a tenerla como si fuera un objeto. Como si tan solo fuera una madre, la madre de sus hijos y ya. Está llamado a amarla. Bueno. Y aquí empiezan los tips para los esposos, las esposas. Resulta que si ustedes esposos, cuando estén con su esposa, o ustedes jovencitos, cuando conozcan a su esposa, ustedes guardan un lugar especial en sus vidas para ella, van a tener siempre a su lado una mujer feliz. si ustedes la mantienen como ese lugar especial. Perdón. Como, como esa princesa que Dios les entregó, como esa mujer que guarda ese lugar que solo ella ocupa. No como, tengo mis amigas y soy más especial con mi mejor amiga porque con ella hablo, yo no sé qué. Ah, sí, mi esposa está en la casa, ella cocina, ella lava, ella pida los niños. O sea, no, la esposa que el Señor les ha entregado o la esposa que Dios les va a dar va a ser su mejor amiga. Y en el momento en que ustedes, como varones, colocan a su esposa en el lugar donde la esposa debe estar, les aseguro que esa mujer va a querer servirles como ustedes esperan. Y ahí la sujeción empieza, empieza de una manera hermosa y bonita y natural. No es como, usted no va a hacer porque yo soy el hombre aquí. No. Así no funciona. Ese no es el diseño de Dios para nuestros hogares. No estamos hablando que el hombre tiene que ser un machista y la mujer tiene que aguantarse. Estamos hablando de un hombre caballeroso como Jesús que dio su vida por su esposa que es la iglesia. todos nosotros y que la colocó en un lugar tan especial que nos hace sentir a nosotros deudores con Él. Tenemos que servirle, tenemos que amarle, tenemos que respetarle porque Él murió cargando toda nuestra culpa. Ustedes saben que la deuda que pagó Jesús por nosotros es que el pecado nos iba a traer la muerte eterna. Si Jesús no hubiera venido a este mundo tendríamos muerte eterna. Todos, porque todos hemos pecado. Así hayas dicho una mentira la más bovita, la más blanquita, la más tierna, ese pecado ya te hubiera hecho merecedor de la muerte porque son leyes espirituales que así tú digas ay no, eso que importa, aplican para todos. Si yo lanzo algo ahorita, la gravedad aplica a si yo diga no, pero es que es tan bonito el vaso, yo sé que este sí va a salir volando porque es tan lindo que la gravedad no lo va a tocar, pero obvio que si lo tiro pues lo voy a romper y no lo es, tranquilos. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Jesús, al morir por nosotros, nos puso en un lugar tan hermoso que eso mismo deben hacer nuestros esposos por nosotras. Ellos deben cuidarnos como vaso frágil, lo dice la escritura. Entonces, yo quiero que allá los varoncitos que están casados empiecen a revisar cómo estoy tratando a mi esposa, si le estoy tratando el lugar que ella merece o tal vez nos acostumbramos a la rutina y ya no hablamos, ya ni siquiera somos amigos, convivimos porque pues los niños, eso no es lo que esperamos en los hogares que Dios está levantando, ¿cierto esposo? Entonces, tip para los esposos den un lugar muy especial en sus vidas a su esposa, ella debe ser la primera mujer que ocupe ese lugar. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces dice el versículo 23, el versículo 22, las casadas serán sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cuál es el modelo? Cristo y la iglesia. ¿Qué se nos ha enseñado de generación a generación? A tener, sí, un hogar, ya tiene un hogar bonito como el de la tía segunda ya, ese que sí, ahí se ha mantenido, sí, por lo menos apuntarle a eso, pero ese no es el diseño, ni siquiera si algunos de nosotros, de pronto tú, alguno tuvo, sí, un ejemplo de amor en su casa y demás, ese no es el diseño, sí, quisiera tener un hogar tan bonito como el de ellos, sí, si ellos están invitando a Cristo y la iglesia, bien, pero el diseño es Cristo y la iglesia, ¿por qué es tan importante esto? Porque es lo único que permanece para siempre, Cristo. todos los demás modelos pueden fallar, la pareja perfecta el día de hoy, mañana puede salir en la portada de revista, sí, que se divorciaron y demás, o nos podemos enterar, sí, o sea, todos los humanos pueden llegar a fallar si no están de la mano de Dios, entonces, Dios nos pone un estándar, ya quiero que puedan ver el diseño de Dios, cómo nos ha creado a nosotros, para no decirnos, ¿saben qué? Hagan lo que mejor puede, ¿sí? Eso es porque usted se mantenga con ella hasta el final ya, sino que nos eleva, nos da su Espíritu Santo y nos dice, te doy todo el poder para que donde todas las generaciones que nos han precedido no han podido mantener sus hogares hasta el final, tú lo puedas hacer, que aún sin tus padres, ¿sí? tu papá dejó a tu mamá embarazada y demás y luego la abandonó, tú tienes que tomar una decisión, ¿vas a continuar perpetuando el pecado y la iniquidad de una nación o vas a rendirte delante de Dios y creer con fe de que es posible romperlo y marcar una nueva historia para ti, tu generación? Decir, si mi bisabuelo dejó a mi bisabuela, sí, y así, y así, y así, pero a partir de aquí se marca una nueva historia. De la mano de Cristo, de la mano de Dios. Y nuestro mayor anhelo, ¿sí? Es poder contarle a nuestros nietos y bisnietos y así los detenir al Señor que es posible servir al Señor y que es posible cambiarles todo. Que no tenemos que repetir los errores de otros. Que porque todos a mi alrededor, todos en el colegio, todos en la universidad tienen un novio cada semestre y a mí también me toca lo mismo. Si te toca lo mismo es porque tú lo has decidido. Porque en la mano de Dios, él tiene un diseño mayor que está en su palabra y es posible soñar con él. Ahora, eso cuesta porque toda, todo ese mundo alrededor, todo ese mundo allá afuera, todo ese sistema allá afuera nos quiere meter inmoralidad, inmoralidad sexual, inmoralidad en los sostenimientos, la manera de manejar las cosas, el dinero fácil, sexo fácil, todo fácil. Entonces, claro, para tú construir un hogar como Dios manda de acuerdo a su diseño, con una mujer para toda la vida te va a costar. Primero te va a costar a ti mismo el negarte, el negarte a quien no va a ser cualquiera, va a ser una. Negarte que así los demás a tu alrededor, la estén pasando gringo temporalmente, tú estás construyendo algo que va a durar años y décadas hasta la muerte de la mano de Dios y eso es un reto. O sea, la vida cristiana no es para mojigatos, es para valientes. Nosotros nos dicen muchas cosas, ¿sí? Las personas que no conocen lo que es esto, pero ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es comprar cualquier cosa y emborracharte y ya, pasar el rato. ¿Qué es lo más fácil? Coger un celular y ver pornografía y ya, pasar el rato. ¿Qué es lo más fácil? Tener mis amiguitas o mis amiguitos o lo que sea por ahí y ya, pasar el rato. Eso es lo fácil, eso lo hace cualquiera. O sea, ahí no hay resto, no hay nada. Amar a una persona para toda la vida, aguantarla, aguantarse juntamente, soportarse mutuamente, pero no el aguantarse de esa manera, sino el, ¿cierto? Elaborar, comunicarse, es lo difícil, lo para valientes. Y eso solo lo podemos hacer porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué es lo más fácil? Salir de la casa y ya. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él actúa. Continuemos, dice, esposas estén sujetas a sus maridos, pero luego, el diseño, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos esposos hay aquí y levanten su mano? ¿Cuántos hombres hay aquí y levanten su mano que algún día, si Dios así lo permite, van a ser esposos? Muy bien. Escuchen el llamado que Dios nos pone. Le dice a la mujer que se sujete al hombre. ¿Qué sujeción? Obediencia. Y le dice al hombre que haga a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Derramó hasta su última gota de sangre por ella. O sea, un esposo que está dispuesto a dar su vida por su esposa, a morir a sí mismo, a amarla, a protegerla, así le cueste lágrimas y la vida misma, una mujer no va a seguir a donde sea. No por obligación, sino por convicción. Así como nosotros con Cristo. No nos seguimos por obligación, sino por la convicción que tenemos de que Él un día derramó todo por todos y cada uno de nosotros. Y ese amor que Él derramó dice que Él lo amó porque Él los amó primero. Y Él los amó y dio su vida para rescatarlos. O sea, Cristo no fue un pobrecito, Él entregó su vida y decidió la hora, el momento, el lugar, la fecha exacta en que iba a morir. Cuando lo querían matar antes, nos dice la Escritura que Él dijo no ha llegado mi hora, no lo podían tocar, no le podían hacer nada. Cuando estuvo delante de Pilato a punto de ser crucificado, Él le dijo yo soy el que decido tu destino, yo soy el que decido si tú sales de aquí, te quedas aquí para siempre encerrado o mueres. Y Jesucristo lleno del Espíritu de Dios le dijo tú no decías eso. Yo estoy aquí porque el Padre me envió. O sea, yo estoy aquí porque el Padre me envió. Cuando el Espíritu de Dios está en ti y cuando tú tomas de eso de Él, tú empiezas a ver que tu vida tiene un propósito, un destino y que es Dios el que actúa en ti y que si tú estás en una situación, tú le puedes clamar a Él, pero si Él como con Cristo te dice no, debes pasar por esta prueba, aún eso tú dices estoy aquí porque fue Cristo quien me escogió para estar aquí. Así como Cristo dijo estoy aquí porque fue el Padre el que me puso aquí. Tú no tienes poder sobre mí. Entonces, dio su vida con pasión, por amor, no como un pobrecito sino que dijo la entrego toda y la dio toda, pero no solo murió y lo resucitó como un amano. Entonces, los esposos debemos amar como Cristo amó. Ahora, en la etapa de noviaz no es muy fácil, a veces en la etapa de noviaz y demás están ahí con la mujer, con la novia y a veces es el novio y no vio lo que tenía y le fue mal. y ella está al otro lado y ve por allá al otro lado en Tocansipat y se recorre allá en bicicleta y llega allá a visitarle y demás. Hago por ti lo que sea, está lloviendo y va hasta allá y demás. A veces nos casamos, ya cumplimos esa parte del sueño, estamos viviendo juntos y demás y pasa el tiempo y dice ella, mi amor, por favor, me pasas el agua que está en la mesa de noche, toma, estoy cansado, o sea, cuando son novios se atravesaba la ciudad y cuando ya estamos casados se nos olvida que el amor se continúa cultivando, tenemos que continuar amando y muriendo a nosotros mismos. Amén a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Bueno, entonces hablamos de los hombres y ahora tip para las mujeres. Esposas, cuando nuestros esposos lleguen a la casa debemos honrarlos, o sea, la manera de honrarlos es parando lo que estamos haciendo y saludando y decirle a los niños, niños, saluden a su papá, porque a veces los esposos llegan cansados del trabajo, llegan cansados de todo lo que estaban haciendo y entran a la casa y es como que no pasó nada, pasó otro zancudo. no pasa nada y a los niños no se les enseñan a honrar a sus padres. Cuando mi esposo llega a la casa se arma una fiesta, mis hijos corren a la puerta, papi, es como si nunca lo hubieran visto, como que aparece otra, no sé, algo así y él se siente feliz, o sea, yo creo que en el momento en que él atraviesa esa puerta y ve que todos mis hijitos se retiran porque además son arcos. Entonces, él se siente, se le ve en la cara y no, y los abraza, los alza y ¿saben qué? Eso es honrarlo, eso es honrarlo, una esposa así honra a su esposo, pero ¿saben cómo lo deshonramos? Cuando tenemos un problema y empiezo a hablar por teléfono con otras personas y empiezo a contar no, es que tú quieras, es terrible, se la pasa, cree que yo soy siempre dada de servicio, yo no sé qué, bla, 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 y hablo mal, y hablo mal, y hablo mal y hablo mal de mi esposo, hasta con mi familia hablo mal de mi esposo, entonces ¿qué pasa con mi familia? Cuando llega mi esposo allá, le empiezan a ver uy, ese tipo es un ogro, uy, ya no sé qué, entonces le empiezan a detestar y yo después cuando me contento con él, para mí si es el príncipe, pero mi familia lo sigue odiando porque para ellos ya lo ven como el ogro, el tipo ese que llevó a la casa, ese nos llevó la niña, ¿ven? Una mujer que honre a su esposo y lo mismo al revés, el hombre que honre a su esposa porque los dos se deben honrar mutuamente, deben cuidar la manera como hablan del otro con otros, si yo voy a hablar mal con otros de mi esposo, ¿saben qué? Estoy hablando mal de mí misma porque los dos somos una sola carne y uno no empieza, uno no llega a una entrevista de trabajo a hablar lo peor que uno tiene para ver si lo contratan, uno va a mostrar, uno se va bonito, uno se viste, se estrena si puede, se limpia los zapatos, se peluquea o se peinan las niñas y llegan hacia ahí y se presentan y dicen lo mejor de su hoja de vida, no van a decir, ¿sabe qué? En el trabajo anterior no le conté a nadie, pero es que yo me robo las cosas, yo agarro las hojitas que quedan por ahí en las bordes de mi maleta, la cocedora, eso les envío a mis hijos y me lo ahorro, entonces ustedes que creen que ese jefe va a decir, es la persona que estoy buscando, obvio que no, nadie va a querer eso, uno no habla mal de su propia carne, uno tiene que guardarse, ¿sabe dónde se solucionan los problemas? Entre los dos y delante del padre, es la única manera y a veces el señor también coloca en nuestro camino pastores, consejeros, cuando de verdad no sabemos qué hacer, pero queremos buscarle una solución porque sabemos que la solución no es la separación, yo no sé si ustedes han visto por internet un meme que hay por ahí que dicen, mis abuelitos, ¿cómo es que eran de los abuelitos que arreglan las cosas? ¿todo el mundo ahorita? Sí, mis abuelitos cuando algo se dañaba en la casa lo arreglaban, no botaban la casa o no botaban eso, ellos buscaban arreglarlo, ahorita todos como nos acostumbramos a lo rápido, al microondas, a las soluciones rápidas, a todo lo que toda la tecnología nos está trayendo, la comunicación rápida, todo, entonces, si el matrimonio falle en algo, no es que no era para nada, no, qué gran error es que cometí, eso es mejor separarnos, eso es bueno que ya busque su camino, yo busco el mío, yo no dependo de él, lo que sea que te diga en tu cabeza y así se acaban las cosas, pero ¿saben qué? en Dios no funciona así, en Dios los dos deben encontrar la manera de solucionar lo que está fallando para poder seguir avanzando, porque igual ya son una sola carne, uno no tira una pierna porque se tropezó contra una piedra y luego dice, no, arráquela, arráquela, me tropezé contra una piedra y casi me hace caer, uno no hace eso, uno continúa con su cuerpo y en el matrimonio los dos somos uno solo, porque eso lo dice Dios, en el momento en que te unes con la otra persona te conviertes en uno, lo triste es que los jovencitos ahorita se están uniendo con personas si se convierten en uno con muchos ni siquiera es con uno solo se convierten en uno con este se convierten en uno con este se convierten en uno con este entonces imagínense el revuelto que se está haciendo en su propia vida recordemos también como dice Dios Cristo y la iglesia esto aplica para todos nosotros en nuestra relación con Dios en Cristo como el esposo nosotros como la amada dice se amó a la iglesia versículo 25 y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa y sin mancha o sea cuando el hombre ama como la mujer quiere ser amada va a cosechar respeto lo que la iglesia llama sujeción respeto va a cosechar estabilidad en su hogar y va a cosechar felicidad porque un hombre que lo da todo por su esposa la esposa no le va a tirar las cosas en la cara ¿si? el amor rompe el amor quebranta el amor pueden haber heridas y demás pero llega un momento en que el amor todo lo puede así como con muchos de nosotros todos nosotros que Cristo nos ha amado desde siempre pero hubo un momento en que rompió y entró en nuestro interior entonces dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia así una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante o sea que responsabilidad el hombre y como actúa la esposa y amar como ella quiere ser amada y esto aplica para todas las relaciones relaciones de hermanos entre padres e hijos ¿si? de esposos y demás a veces quejas que escuchamos nosotros de esposos o de esposas pero es que yo le doy todo yo le doy el dinero le pago o los padres a los hijos le pago el colegio le pago esto lo otro le compre tal cosa o con los esposos ¿cierto? estoy ahí llegué le hice ¿si? le hice tal cosa le compre lo otro que quería hacer lo que me había dicho de esa cartera o de esa cosa se la compre y me estoy matando trabajando y no teníamos como pero le compre eso y ella lo que está pidiendo es tiempo y que el tono sea diferente entonces ese hombre no está amando porque uno no ama a su manera y la que está a tu lado uno no ama a su manera el amor es amar como el otro quiere ser amado muy bien muy bien ¿cómo se ama? como la otra persona quiere ser amada que yo llego y busco y compro y me gasto el dinero y la prima y la invierto en el mejor regalo o si en un carro sport último modelo lo que sea si se lo de mi esposa esposa mira la llave del carro y ella me va mira y eso pasa que y dice así a mi no me gusta y a ella no le gusta casi conducir mucho menos si fuera eso en ese carro no va a caber toda la familia entonces yo ajá bueno pero a mi si me gusta antes me quedo con las llaves y yo disfruto el carro si muchos esposos a veces hacen eso compran cosas pensando en lo que ellos quieren o a veces creemos que las cosas son lo que las personas necesitan nosotros trabajamos con jóvenes jóvenes que han perdido a sus padres jóvenes que tienen a sus padres jóvenes que tienen a sus padres jóvenes que tienen a sus padres pero es como si no a los tuvieran la queja que más escuchamos nuestros papás no pasan tiempo con nosotros ahora en el mundo en el sistema de este mundo eso es lo usual como les digo la de 10 parejas que se unen si 8 se separan en menos de un año en Colombia y muchas de esas dejan un embarazo y demás entonces ahí comienza todo a nuestro alrededor entonces yo digo las personas que no se les ha nombrado la luz de Cristo misericordia requerimos que Cristo entre en ellas para que puedan vivir lo que Cristo ha llamado a vivir pero que en la iglesia tengamos estas situaciones mayor mayor responsabilidad delante de Dios porque no debería ser así delante de Dios nosotros estamos llamados a amar amar sin condición y perdonar aunque tengamos la razón y son los detalles con el tiempo lo que más hemos escuchado los jóvenes no pasan tiempo con nosotros no están ahí no nos escuchan y uno habla con los papás y los papás nos dicen ¿cómo? pero si le compré lo que quería le compré los zapatos le compré el celular si me estoy matando trabajando para poder comprar y tener lo mejor en la casa y nos ha tocado decirle lo mejor en la casa eres tú porque vas a pasar toda la vida trabajando creyendo que con eso es que vas a tener el mejor hogar y no vas a tener la mejor casa con las mejores cosas pero muchos de los que caen en ese engaño sin Cristo y sin sabiduría de balancear su trabajo y demás terminan con una casa llena de cosas pero vacía de personas con la ex esposa los ex hijos porque salieron entonces no caigamos en ese engaño por eso es que la escritura nos advierte todas estas cosas nos da parámetros y demás por eso habla de que muchos por perseguir las riquezas el dinero no es malo la Biblia no dice que el dinero sea la raíz de todos los males dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males muchos por seguir las riquezas y demás caen en ese engaño y terminan perdiendo a sus familias y nosotros en Cristo no podemos caer en esa trampa no podemos creer que lo único que nuestros hijos necesitan es educación ellos necesitan a sus padres y la mejor educación es el ejemplo de sus padres mostrándoles con su vida que es lo importante pero pasamos toda la vida trabajando todavía que circulamos le estamos enseñando a nuestros hijos que lo más importante es el trabajo que van a crecer esos niños a hacer trabajar de sol a sol para traer dinero a la casa porque eso es lo más importante y la vida es más donde queda la relación donde queda el cultivar el amor donde queda el sacar tiempo para esas cosas pero es que entonces dejo de trabajar para estar con mi esposa y mis hijos no en ningún momento hemos dicho eso pero así como tenemos tiempo para el celular para las películas para todo lo demás toca sacar tiempo también en el hogar padres que dicen yo llego muy cansado en las noches entonces ¿qué debo hacer en las noches? seguir el ejemplo de Cristo muérete da tu vida por ella ella quiere que yo llegue a trabajar y le escuche y me ponga a hablar con ella y yo estoy muy cansado ¿sí? bienvenido ¿sí? esa es la letra pequeña que este ha gastado ahí pero no la hemos querido leer el diseño de Dios tu papel Cristo ¿y hasta cuándo me debo matar a esta mujer? el ejemplo de Cristo por eso los hombres nuestro llamado ¿sí? a veces las personas creen que la Biblia es machista ¿sí? porque la mujer le dice que se sujete que no obedezca a su esposo tal vez porque es lo que más se habla pero la Biblia me dice que yo como hombre debo dar mi vida por ella así me cueste lágrimas y sangre como a Cristo ¿por qué? ¿cuál es mi ejemplo? Cristo ¿cuál es mi ejemplo? Cristo ese es mi llamado un llamado alto hermoso precioso que en nuestras fuerzas no es posible por eso requerimos todos los días la ayuda de Dios de su espíritu por eso caemos de la tele y decimos ayúdame a amar como tú amas quiero que seas tú a través mí y en todas las áreas con mi papá con mis papás ya Cristo es nuestro ejemplo y el que nos da la fuerza y a quien imitamos por eso se nos llama cristianos porque somos no solo seguidores de Cristo imitadores de Él en todas las áreas siendo hijo para con mis padres siendo padre para con mis hijos siendo esposo la esposa para con mi esposo siendo empleado para con mi jefe siendo jefe para con mis empleados todos aquí tenemos el llamado de ser imitadores de Dios como hijos amados ser imitadores de Cristo ese es el más alto llamado y en el matrimonio el matrimonio es el más alto la escuela de formación más grande primero estar a casa con los padres y luego el matrimonio para formarnos para que Cristo sea formado en nosotros bueno ¿qué pasaría si un día ustedes se ganaran la lotería? entonces ustedes están súper felices porque ganaron cien mil millones de pesos y están felices no, mejor dicho que voy a hacer con toda esa plata que chévere por fin todos mis sueños serán realidad voy a tener la casa que quiero el carro que quiero los perros que quiero o los caballos que quiero no sé y entonces ustedes se pidan a soñar a soñar a soñar y todo lo que quieren y luego llegan a su casa le cuentan a su esposa que se ganaron la lotería y luego los dos dicen listo y llaman a la empleada de servicio y le dicen venga, venga, venga administra esta plata administra se la entregamos ¿ustedes harían eso? le entregarían los cien mil millones de pesos a su empleada para que los cuide ni que esté loco ni que esté loco ¿no es cierto? pues yo no me imagino que haya una empleada de servicio y seguiría siendo tu empleada de servicio cuando tienes cien mil millones de pesos ahí guardaditos o se sube el sueldo no sé qué empieza a hacer ya pero yo creo que si somos sabios nadie le va a soltar cien mil millones de pesos a la empleada de servicio ¿cierto? bueno en el plano espiritual Dios también nos entregó su herencia y es su herencia más preciada ¿y quién sabe cuál es la herencia que Dios nos entregó? ¿cuál es? sabiduría vida eterna ¿qué más? a ver los papás por allá atrás ¿cuál es la herencia que Dios nos dio? los hijos ¿saben por qué? porque Dios es un Dios eterno la herencia que Dios entrega es una herencia eterna Él no nos va o sea Dios sí nos puede dar riqueza nos puede dar comodidades nos puede dar todo eso pero esa no es su herencia la herencia que Dios nos entrega a las familias son los hijos nuestros hijos ¿y saben qué estamos haciendo los padres modernos? gracias a Dios nosotros ¿no? pero muchos padres modernos lo que hacen es tomar sus hijos y entregárselos a la empleada de servicio para que sea quien cuide a sus hijos entonces entonces ¿qué pasa? los papás se van y trabajan y trabajan y trabajan porque quieren tener la mejor casa quieren tener una buena un buen estrato social no sé mientras que la empleada está educando a sus hijos y luego cuando sus hijos se volvieron jóvenes luego los papás llegan y dicen yo no entiendo yo no entiendo porque mis hijos no me hablan yo no entiendo porque están tan lejanos de mí yo no entiendo porque ellos ellos no me escuchan cuando yo quiero que ellos me ayuden les pido un favor y se quejan ¿saben por qué? les vamos a dar el siguiente tip de la tarde para las familias y para los futuros padres de familia ustedes deben ganar el corazón de sus hijos pero ¿saben cómo? pasando tiempo con ellos que fue lo que dijo mi esposo hace un rato la manera de ganar el corazón de nuestros hijos es compartiendo tiempo con ellos si ustedes entregan sus hijos a una empleada de servicio sus hijos van a crecer pensando como la empleada de servicio les enseñó a pensar y no como ustedes y cuando ellos tengan problemas ¿a quién van a buscar? a la empleada de servicio ¿y saben qué pasa? los niños crecieron ¿no? porque no todo el tiempo van a estar con la empleada de servicio los mandaron al colegio entonces ¿con quién comparten ellos ocho o casi diez horas de su tiempo? con sus amigos ¿cierto? entonces cuando ellos tienen problemas ¿a quién van a buscar? a sus papás ¿con quién comparten escasamente dos horas porque llegan tardísimo o tal vez no comparten nada porque cuando llegan ellos ya están dormidos? ¿a quién buscan cuando tienen problemas? a sus amigos y si sus amigos no tienen una voz confiable entonces ¿qué va a pasar con sus hijos? se van a empezar a alejar de donde ustedes quieren ubicar a sus hijos ¿cierto? entonces ¿qué pasó con la herencia que Dios nos dio? la despilfarramos nunca la cuidamos y eso es lo que Dios no espera que nosotros hagamos con la herencia que nos están entregando lo más valioso para Dios son las generaciones lo más valioso para Dios ¿saben por qué? Dios es un Dios de generaciones Él va pasando Él enseña a esta generación y quiere que las riquezas de esa generación sean pasadas a sus hijos y si tú no pasas tiempo con tus hijos vas a llevar una empleada de servicio o una niñera o un profesor a meterles ideas distintas a lo que para ti es un tesoro y luego llegan los papás aquí a la congre y le dicen pastor mis hijos no quieren nada de Dios y yo los tengo aquí desde chiquiticos desde chiquiticos pero ahorita no quieren saber nada de Dios ¿sabes por qué? porque tú no estuviste con ellos no les pasaste el tesoro que era Dios para ti no se los entregaste a ellos entonces que uno dice pero para qué traer hijos a este mundo si este mundo está terrible está terrible ¿para qué levantar nuevas generaciones? o mejor tengo uno solo y trabajo y viajamos y lo tengo así pero Dios no piensa así Dios es un padre de generaciones entonces entonces que quiere Satanás que tú tengas que hay algunos que ni siquiera quieren tener hijos que ni siquiera se quieren casar porque él va a cerciorarse Satanás de acabar con familias futuras que puedan ser potenciales enemigos de él los hijos que levantamos la generación que uno empodera es más fuerte que la generación nuestra entonces cuando empoderamos a nuestros hijos Dios se levanta y Dios les da mayores capacidades porque hasta donde nosotros llegamos es el piso donde ellos comienzan y así es como nosotros podemos transformar el mundo a través de nuestros hijos pero si le entregamos a nuestros hijitos a las empleadas de servicio y luego esperamos que los pastores nos solucionen el problema así no funcionan los diseños del padre entonces no soltemos nuestra herencia nuestra herencia son ellos para terminar una última cosita esta es parte de series que damos para padres para familias y para hijos pero no quiero que nos vayamos sin eso si vamos a Colosenses 3 versículos 18 al 21 dice casadas de nuevo obedezcan a sus esposos como conviene el Señor esposos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor ahí es donde muchos padres dicen si usted me debe obedecer usted me debe honrar pero se nos olvida algo continúa el versículo 21 padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten y es ahí ese pasaje la escritura no es escrita en español el idioma original es hebreo arameo y un poco de griego entonces todas estas palabras que leemos en español tienen un significado mayor en sus idiomas originales y cuando dice para que no se desaliente dice padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten la palabra ahí es padres no exasperen a sus hijos para que no pierdan el espíritu y hemos visto jóvenes con un fuego del señor pero llegan a sus casas y sus padres si sus padres no creen en Dios los jóvenes con el fuego del señor van a llegar a su casa y como saben que continúan en un campo de batalla que cierto pues aún sus padres pueden ser utilizados por el enemigo para atacarnos llegan con las defensas arriba pero cuando un joven cristiano llega donde sus padres que se supone que van a congregación y se congregan y todo va con sus defensas abajo y van el señor a contar lo que el señor ha hecho y esto y lo otro lo mismo con nuestros jóvenes y los papás llegan así pero de nada les sirve porque mire no hizo esto no hizo lo otro dejó esto tirado dejó esto lo otro y esto y esto y esto y esto y de que le sirve de que le sirve de que le sirve eso es exasperar boom la acusación el martillo el martillo el martillo el martillo el martillo el martillo y la escritura le dice a los padres si ustedes exasperan a sus hijos les van a hacer perder el espíritu y eso es terrible porque nos dice la escritura que todo pecado le será perdonado a los hombres excepto el que en la fe no en contra del espíritu santo cuando le decían a Jesús tú lo que haces no es por el espíritu santo sino por el espíritu de los demonios cuando le decimos a un hijo no parece que el espíritu de Dios estuviera en ti lo que le podemos estar haciendo o cuando le la cantaleta la gota la gota la gota la gota y los hijos también tienen su responsabilidad de estar escuchando atentamente si aprender a obedecer a la primera para que no esté ahí tampoco la gota la gota la gota pero entonces llegamos a nuestros hogares que se supone que estamos en Cristo con las defensas abajo como que mi lugar de refugio yo no espero que mi esposa en mi lugar de refugio de repente me diga pero si tú para qué predicas y mira eso penetra hasta lo más profundo y nos llere y nos hace perder el aliento ahí es donde muchos dicen bueno entonces si no para qué me congrego si yo soy yo soy malo para ti entonces ahora si voy a hacer lo peor y perdemos el aliento no permitamos que Satanás gane ventaja alguna sobre nosotros porque no desconocemos imaginaciones entonces hay un diseño de Dios para nuestras vidas para la iglesia Cristo dio todo por nosotros nos dio propósito yo quiero invitarnos a quien puedan soñar no importa su edad no importa la situación de su hogar si no es por ustedes por sus generaciones diga mi amor yo no pude hacer el diseño de Dios porque no conocí la palabra a tiempo o la conocí y me desví y la desobedecí pero aquí ahora te digo que este es el mejor camino y les podemos decir junto con mi esposa que estamos trabajando en ella y continuaremos trabajando hasta el fin de nuestros días y así nos cueste lágrimas y la vida misma buscamos que sus diseños sean plasmados y nos ha costado nos ha costado el aprender a comunicarnos donde lo más fácil es acostarme enojado hasta el otro día nos ha costado el aprender a enfrentar al otro y comunicarse donde lo más fácil es salir y vaya a soltar la puerta y salir de la casa e irse para y apagar el celular y que la otra o el otro no lo pueda llamar a uno cuesta porque es para valientes pero por eso Dios nos ha dado un espíritu su espíritu santo espíritu del poder de amor y de dominio propio dirá que a tu lado no eres un pobrecito si el espíritu de Dios está en ti no eres un pobrecito ni una pobrecita amén bueno entonces yo quiero que quiero decirles algo a veces Dios permite que en nuestra vida pasen ciertas situaciones que no son las que esperamos lo que les hemos contado es como debería ser el diseño de Dios en un hogar que decide seguir a Jesús ese sería como el ideal del diseño de Dios pero es obvio que no todos logramos cumplir con todo lo que el Padre nos exige o sea una esposa nos llega al hogar a decir uy vamos a impartir que quieres esposa eso no lo hacen o sea nosotros tratamos de lo mejor que podemos en nuestros hogares pero también fallamos no somos perfectos y así mismo los hijos de pronto nuestros papás nunca estuvieron con nosotros de pronto no tenemos un hogar al que recordemos como hogar o jovencitos que aunque sus papás estuvieron siempre se sintieron solos y están en este lugar hoy entonces yo quiero que si estás con tu familia se tomen de la mano parémonos todos mejor dicho que nos paremos que podamos visualizar familias y saben que muchachos aquí ustedes y también los jovencitos que estén solitos vénganse para adelante y hacemos un círculo porque saben algo en Dios todos somos una familia o sea si tú si tú crees has estado solo toda tu vida en Dios tenemos un papá Dios es nuestro papá entonces por favor hagámonos todos los que estamos solitos y nuestros papás en este lugar aquí por favor alrededor de este cuadradito vamos a hacer un círculo y y y y y y Gracias.